También nos estamos preparando porque falta menos de una semana para Navidad y para abrir regalos y todas esas cuestiones de, pues sobre todo de familia. Quisiera saber un poco de ustedes qué es lo que van a hacer en esta temporada de vacaciones y de invierno. Bueno, qué tipo de actividades culturales, deportivas o de viajes tienen planeadas hacer o si van a recibir algún tipo de visita importante. Bueno, en esa parte en nuestro estado siempre tenemos actividades como la E, lo que es el, por ejemplo, el cascanueses tan tradicional en la parte cultural y también uno que también ya es parte muy arraigada dentro de nuestro periodo, que es la Pastorela Mexicana de Miguel Sabido. Les recomiendo que visiten, que acudan a ver la Pastorela. En el caso del cascanueses ya terminó, fueron solamente unas presentaciones muy contadas por parte de la Orquesta Sinfónica y de la Escuela de Danza George Berard. Me gustaría que ustedes puedan y tengan la oportunidad de irse a divertir y a reír un poco con la Pastorela Mexicana de Miguel Sabido. Por otra parte, les comento que yo tengo pensado ir a Jalisco con mi padre y mi hermano a pasar un momento de, pues sobre todo de compartir y turistear un poco al lago de ellos. Y también quisiera, no sé, irme a la playa o a la Ciudad de México, todavía no lo sé. Bueno, me despido, les mando un abrazo, los quiero mucho y gracias por estar al pendiente de este canal donde siempre intentamos, e intento también, estar un poquito más vigente y pendiente de ustedes. Les mando un abrazo, hasta pronto, bye.